Son lamentables los hechos ocurridos en las últimas semanas debido a todos los feminicidios que se han presentado, no solo Ingrid, no solo Fátima, no solo Jimena, son muchas las mujeres que han sufrido feminicidio. Y el gran problema es que las autoridades siguen sin dar un resultado, siguen sin poner mano firme y dura para que los delincuentes paguen y estén tras las rejas o sean castigados de manera contundente. Esa política del presidente de abrazos y no balazos no está funcionando y cada vez somos más las mujeres expuestas en la calle para sufrir violencia. Ni una más, ya no más, le exigimos a las autoridades, a la jefa de gobierno, a la fiscal, que ponga orden y que ponga mano dura y mano firme.